Amigos, ¿qué tal? Muy buen día, soy Emilio Moyer y gracias por acompañarnos en Primera Plana Televisión, un programa más y bueno, hay muchos temas, mire, habría muchísimos muchísimos temas de los cuales hablar, pero obviamente por la obviedad del tiempo no podemos tocar todos. Hay dos temas que voy a abordar el día de hoy. Uno es el caso Trump y Rusia y López Obrador y el otro es la transición de López Obrador en nuestro país. Bueno, vamos a empezar con el tema nacional. Estos últimos días ha sido definitivamente la noticia, pues bueno, la ocurrencia, porque no puedo llamarla de otra forma, del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de nombrar 32 coordinadores estatales que van a suplir a los delegados federales en cada entidad. Si bien esto puede parecer a primera vista como algo como algo bueno porque va a ahorrar mucho dinero a la burocracia, bueno, sí y no. Lo malo es que políticamente se convierte en un control directo por parte del presidente de la república hacia los gobernadores de los estados, anulando efectivamente su poder porque van a controlar todos los recursos federales y esto viola claramente el federalismo y reinstalaría nuevamente el centralismo por el que tanto hemos luchado en contra en este país y que bueno ha ocasionado tanto, tanto daño a México. Y estas cuestiones no quedan ahí porque miren, durante la campaña Andrés Manuel López Obrador se mantuvo al margen de todas las declaraciones de líderes como Nicolás Maduro, como Rafael Correa, como Evo Morales, como el mismo Lula da Silva, como el mismo Daniel Ortega en Nicaragua. Pero en esta ocasión no puede evadirse, sencillamente porque fueron al foro de Sao Paulo en La Habana del 15 al 17 de este mes, dos personajes, bueno, tres personajes que son claves en el morenismo. Uno, la presidenta Jade Cole Polensky. Dos, Héctor Díaz Polanco, que es parte de la organización de la Comisión de Honor y Disciplina y tres, y tres que es el diputado electo que es Gerardo Fernández Noroña. Y estos tres personajes se dedicaron a, bueno, ¿cómo decirlo? No se limitaron en elogios a Nicolás Maduro, a Evo Morales, a Fidel Castro y por supuesto a Daniel Ortega, firmando Morena, junto con todos los partidos que son, que son parte del foro de Sao Paulo, una declaración donde apoyan al régimen criminal, y hay que decirlo así, al régimen asesino y criminal de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha ocasionado más de 350 muertos en los últimos meses. Más muertos que los que han habido en la franja de Gaza, en Israel, entre Israel y Palestina. Y nadie, nadie ha dicho eso. Y por supuesto, Morena, por eso se ha abstenido de criticar a todos estos dictadores. ¿Y saben por qué? Porque son unos dictadores en potencia. Y lo tengo que decir así, porque las cosas así son. Lo que está haciendo Morena en este país todavía no han llegado al poder. Y ya existe, en muchos, muchos sectores de la población, miedo a lo que podría ocurrir a partir del próximo primero de diciembre. Miren, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y pueda tragar nuestras palabras. Pero le quiero decir algo, y me criticaron muchos amigos porque dije que el pasado 1 de julio quizás hayan sido las últimas elecciones libres en las que hayamos votado en nuestro país. Y me criticaron, eres un, eres un, eres un, eres un jinete del apocalipsis. No, señores. Ojalá me pueda tragar esas palabras. Porque además, además, fíjense que esta semana le reventó a Morena el asunto de ese famoso fideicomiso que se hizo para los damnificados del sismo. Ese dinero que el IFE encontró y determinó que se uso, que se hizo mal uso de esos recursos, se lavó dinero para beneficiar al partido y para beneficiar a candidatos durante la campaña que recién termina. Y ante eso, el representante de Morena, Anteline, Horacio Duarte, ¿saben qué hizo? Se cayó, no dijo nada, pero se indignó porque se filtró la información. ¿Cuál delincuentes? Porque así son. Miren, esto es una cosa muy, muy grave. Y sé que lo que estoy haciendo me está enfrentando y me está poniendo en un curso de coalición con muchas personas y con el gobierno. Pero ¿saben una cosa? No tengo miedo y no me voy a callar. Porque los que están a punto de acceder al poder en este país son unos dictadores. Y bueno, así quedamos. Así quedamos con esto. Bueno, y nos vamos a la siguiente. Nos vamos con lo que pasó entre otros dictadores, porque son dictadores. Lo que pasa es que uno de ellos, del que voy a hablar, Donald Trump, tiene muchos controles y se está revelando en contra de esos controles, pero no puede. Estados Unidos tiene instituciones muy sólidas de más de 240 años, que sin embargo están saliendo muy dañadas de este enfrentamiento que tiene con este hombre. Bueno, pues se reunieron en Helsinki Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y Donald Trump, aparte de deshacerse en elogios hacia Vladimir Putin, dijo palabras más, palabras menos, que el presidente Putin le había dicho que los servicios de inteligencia rusos no se habían inmiscuido en las elecciones de los Estados Unidos y que le creía, le creía al presidente Putin. O sea, que toda la información colectada por las organizaciones de inteligencia en los Estados Unidos, señores, eran inútiles y eran irrelevantes para el presidente de los Estados Unidos. Las críticas no se hicieron llegar entre el mismo partido republicano, el partido demócrata, empresarios, sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero el presidente Trump rápidamente, rápidamente dio la vuelta, dijo que había dicho una palabra mal, dijo que lo habían sacado de contexto y que definitivamente esto no era lo que había querido decir. Y rápidamente, además, evadió el tema. Dijo que lo que está buscando es un tratado de libre comercio con México independiente, aparte de él de Canadá, hacerlos bilaterales y acabar con el NAFTA, aunque por otro lado, México ya dijo que en agosto empiezan nuevamente las rondas de negociaciones. Así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando este tema. Pero sí les puedo decir que al mundo le esperan horas, le esperan semanas, le esperan años muy, muy difíciles porque no hay una voluntad democrática de la mayoría de los líderes que están subiendo al poder en los últimos años. lamentable porque vamos a sufrir miles, miles, millones de seres humanos. Amigos, muchísimas gracias. Esto es Primera Plana Televisión. Les prometo ser más optimista para la próxima semana. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.